Otra situación tensa que busca estabilizarse se da en Inglaterra. Ella es Liz Truss, nombrada como nueva primera ministra del Reino Unido. El partido conservador anunció el nombre de la ministra de Exteriores como la líder elegida. Truss prometió reducir los impuestos y ocuparse de la crisis energética, aunque no hizo ningún anuncio puntual. Tendrá que vérselas con el escenario que le dejó el controvertido Boris Johnson, quien presentó su renuncia allá por julio.